Me parece que tiene un sentido individual de la política y no colectivo. Es muy disociativa, lamentablemente creo que tiene que replantear sus posiciones políticas. Dividió al radicalismo, recordarán ustedes. Dividió a Lari, que lo creó ella. Dividió a la coalición cívica y ahora divide a UNEN. Me parece que lo debe replantear, ¿no? ¿La sensación entonces es de preocupación o de alivio? Yo creo que es de alivio. Yo dije siempre que no debimos haber acordado con Elisa porque entiendo que iba a ocurrir esto. Inexorablemente ocurrió. Y además una dirigente que de un primer momento lo dice públicamente, quiere acordar con el PRO. Yo creo que ahora lo más rápidamente debe ir al PRO. Se va a sentir cómoda, quizá encuentre ahí en la gestión del PRO, encuentre la transparencia que ella demanda. Hay que ver, porque acabo de ver un comunicado que aparentemente sigue en UNEN, pero no en la mesa presidencial, porque ella es fundadora de UNEN. Lo que sí genera incertidumbre. Incertidumbre es un espacio que le reclama al gobierno previsibilidad, confianza, certidumbre. Y que bueno, que hacemos todo lo contrario, ¿no? Parece que la doctora Carrió no tiene familia, ¿no? Como que está acostumbrada a rebolear, así simboleo, agravio. Uno puede tener en la vida política diferencia y defender las posturas, pero ella no es la única heredera del patrimonio de la honestidad. Parece que no puede haber políticos honestos en esto, ¿no? Y esto la verdad yo no lo voy a permitir, porque no está en juego la honorabilidad de un hombre, sino una familia, un apellido, de quienes me educaron, como son los padres y todo eso, ¿no? Nosotros dijimos que el espacio de Mauricio Macri era el nuevo conservadurismo o el nuevo populismo de la Argentina. Heredera de los espacios tradicionalmente ultraliberales como la UCD de los Alzogaray y todo aquello. El macrismo nace y se fortalece durante la década de Menem. Entonces, estar postulando una alianza con ellos es el camino inverso. La idea de que si no nos juntamos con Macri y perdemos... Miren, nosotros le ganamos a Macri con dos meses y medio de campaña y sin recursos. Ese rejuntado de ocho partidos que se juntó y nadie daba nada, le ganó a Macri. No me sorprende porque creo que en el fondo ella se siente más cómoda en el PRO, se siente más cómoda desde el punto de vista ideológico, sociológico. En el PRO, bueno, que vaya a disputar las elecciones internas con el PRO, bueno, ella creerá que es lo mejor que hace para el país. Yo estoy, pienso lo diferente, porque no hay que remontarse tanto en el tiempo para encontrar contradicciones. Hoy mismo dijo, después de adjetivar como adjetivó cuando se refería a cada una de las fuerzas y de los principales dirigentes del Frente Amplio, después de decir todo lo que dijo, agregó que si ganaba las elecciones nos iba a convocar porque nos quería mucho. Bueno, una de dos. No piensa lo que dice de las personas a las que aludió o piensa tener un gobierno muy malo realmente, ¿no? Porque si convoca a personas que dicen que son unos mediocres, unos mezquinos y hasta no muy honestos, bueno, mire, no creo que valga la pena decir nada más que esto.